Verdad, si tú me amabas, solo para jugar, ay que triste mi regal, hoy solo me queda llorar. Y todo eso es llorar, 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 a mi ver tu sociedad, porque la mujer que amaba, de los grisnon, llorar, 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 hoy solo me queda llorar, porque la mujer no vivía, a mi me tocó los palmas, 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 palmas... ¡Vamos, Uri об chez uno! ¡Palsa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!